Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuatro años de licenciamiento institucional. El licenciamiento es un requisito obligatorio para el funcionamiento de las universidades. Las condiciones básicas de calidad de licenciamiento constituyen un primer nivel para ofrecer un servicio de calidad. El 24 de agosto de 2018 se emitió la resolución de Consejo Directivo número 098-2018-ZUNED-CD que resuelve otorgar la licencia institucional a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para ofrecer el servicio educativo superior universitario con una vigencia de 10 años. El licenciamiento permitió que UNSA cuente con programas de estudio de pre y posgrado que cumplen con las exigencias académicas de calidad, así como los grados y títulos que otorgan. Permitió contar con un registro detallado de laboratorios, talleres y aulas, con protocolos de seguridad y aforos correspondientes, planes de mantenimiento y presupuesto aprobado, orden y limpieza de los ambientes, bibliografía actualizada y suscripción de convenios a repositorios virtuales. Se aprobaron líneas de investigación y difusión de fondos concursables para la investigación. Cada programa de estudio certificó la existencia del 25% de docentes a tiempo completo, el cumplimiento de la labor lectiva y no lectiva y un plan de capacitación para docentes. También la implementación de servicios médicos y psicopedagógicos en todas las áreas de la universidad. Actividades deportivas, artísticas, culturales y de recreación permanentes. Mejoramiento de los servicios de comedor universitario y transporte para nuestros estudiantes. Seguimiento de nuestros egresados y generación de convenios para la inserción laboral de nuestros estudiantes. Hacer transparente la gestión universitaria a través de la publicación en la página web de la universidad. En estos cuatro años, la UNSA ha continuado trabajando para lograr mejoras sustanciales en las condiciones básicas de calidad, a pesar de las duras limitaciones de la pandemia del COVID-19. Se han modificado y actualizado los planes de estudio de 2017 en varios programas. Se potenció la enseñanza virtual y obtuvo una respuesta favorable en la enseñanza. La universidad nunca se paralizó y continuó brindando su servicio a los estudiantes en plena pandemia. Se apoyó a los estudiantes más necesitados con celulares y conectividad para que desarrollen sus actividades académicas, además de brindarles canastas de víveres. Se construyó nueva infraestructura para diferentes programas de estudio y se brindó el mantenimiento correspondiente para otros. Se implementaron nuevos laboratorios. Se han multiplicado los docentes investigadores y ahora se cuenta con nuevos fondos concursables para hacer investigación. Se han incorporado nuevos docentes ampliando nuestra capacidad para atender las necesidades de los diferentes programas de estudio. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Cuatro años de licenciamiento institucional.